¡Gracias! ¡Gracias! No me iré de aquí, más no olvidaré Puñata y tu cura me hizo Y si he de morir sin volverte a ver En mi pensamiento tu recuerdo llevaré Mi paraguaya, morena mía No seríamos por adiante todo tu encanto Por lo que yo canto y me estoy vertiendo Mi amargo llamo de tanto y tanto quererte a ti Mi amargo llamo de tanto y tanto quererte a mí ¡Gracias!